Hola, buenas, soy Mario Cerdeño de Los Lunes Seréfiles y hoy estoy acompañado de mi compi Telma. Hola, Telma, ¿qué tal? Hola, buenas. Y bueno, hoy estamos aquí, a lo mejor cuando la entrevista no, pero estamos en mitad de 24 y el 31 de diciembre y hoy tenemos el placer de entrevistar a Darian Coco. ¿Qué tal, Darian? Hola chicos, hola Mario, hola Telma. Feliz Navidad y felices fiestas a todos. Y bueno, hoy tenemos el placer de hablar contigo un ratito para conocerte un poquito y para preguntarte todo lo que nos puedas contar sobre tus próximos proyectos. Así que, ¿estás lista? Sí, sí, yo estoy lista, preparada ya. Bueno, pues bueno, nuestra primera pregunta es, Isabel, para nuestros fans de nuestras entrevistas pues es muy profunda y es ¿Quién es Darian Coco y cómo empezó, cómo descubre que esto de actuación iba a ser lo tuyo? ¿Quién es Darian Coco? Pues mira, ¿Quién es Darian Coco? Creo que no lo sabe ni Darian Coco todavía. Estoy ahí descubriéndolo todavía. Pero bueno, pues realmente me vino todo un poco inesperado, ¿no? Porque yo no tenía plan de dedicarme a esto. Sí que había hecho teatro de pequeña, pero bueno, siempre como hobby. Y nada, y luego me fui a Madrid, salí de Lanzarote y fui a Madrid un poco sin saber bien qué hacer, pero decidí estudiar periodismo porque, bueno, me gustaba escribir, ¿sí? Y nada, y al final pues entré una cosa y la otra. Yo era muy, muy, muy tímida y decía, bueno, pues si quieres ser reportera tienes que... Uy, perdona. No te preocupes. O sea, eras tímida y estudiaste periodismo. Pues se puede ser tímida y estudiar periodismo, ¿eh? Sí, claro, pero yo quería, yo siempre digo, pero yo quería estar delante de la cámara, ¿sabes? Yo no quería estar. Y entonces digo, bueno, pues mira, me voy a apuntar a un curso de interpretación frente a la cámara y tal, y así voy como... Y al final me gustó mucho. Fui después a otro curso de teatro por un amigo y, bueno, pues al final acabé dedicándome a esto sin planear nada. No sé, es curioso, ¿eh? Sí, sí. Y como, claro, como tú has dicho un poco, esto empezó un poco por casualidad, pero me supongo que a lo largo de esos cursos y demás, ¿qué referentes tienes tú en el mundo de actuación? Pues mira, es curioso porque obviamente siempre me gustó mucho el cine y las series, pero como referente, realmente aquí en España no he tenido muchos tampoco. De hecho, la única persona que para mí ha podido ser como un referente, o por lo menos lo que yo entiendo como un referente, yo me acuerdo cuando yo vi por primera vez a Berta Vázquez, ¿no? Haciendo algo, entonces fue como, guau, me chocó, ¿sabes? Me chocó y dije como, mmm. Y realmente mis referentes han sido más de fuera que de aquí, pero no porque aquí no haya el talento ni la calidad, sino simplemente por un tema de representación, ¿sabes? ¿Qué guay? ¿Nos puedes decir quiénes son o...? Claro. Pues mira, Kerry Washington y Viola Davis son las que más tengo como referencia. ¡Hombre! Vaya. Casi nada. Ya ves, poquita cosa. Y también queríamos que nos hablases de cómo están siendo tus primeros pasos en el mundo de la actuación, si estás contenta con las oportunidades que te están llegando. Pues sí, estoy, bueno, yo estoy hiper muy contenta porque, bueno, al final es algo que, como les decía antes, como no lo he planeado y como no lo tenía, no tenía este camino de vida, por decirlo de alguna manera, pues me ha sorprendido, entonces todo lo que recibo es como un regalo todo el rato. Y esta es, bueno, la oportunidad que me han dado ahora en Netflix con esta nueva serie y todas las que me han dado antes también con la otra mirada y con todos los papeles pequeñitos que he hecho, pues es que todo me ha llevado a donde estoy ahora y lo agradezco en el alma, la verdad. ¿Y qué crees que es lo más gratificante y lo más duro de esta profesión? Para mí, lo más gratificante en mi experiencia ha sido que esta profesión me ha ayudado un poco a confiar más en mí misma de alguna manera, ¿sabes? Porque como que el que me haya gustado tanto y el que me llene tanto esto me ha empujado a hacerlo hasta con miedo y luego me ha enseñado que realmente, pues sí, que sí se me da bien y que sí va algo. Entonces es como que lo que más agradezco es que esta profesión me ha aportado eso y eso me parece muy bonito. Sí. Y si antes te hemos preguntado un poco quién eres, nos gustaría saber más, ¿cómo es la Darian Astrid? ¿Cómo se prepara los papeles? ¿Cómo es ella la trabajadora, la trabajadora Astrid? Te digo que todavía estoy conociéndome un poco porque al final, pues eso, he tenido tenido, esta experiencia en Eden ha sido como la primera grande de alguna manera, luego en la otra mirada también, pero en la otra mirada fue diferente porque yo sé, yo en la otra mirada con el personaje de Inés conecté muchísimo porque, bueno, al final también viví experiencias no parecidas a porque sobran los años 20, pero también, entonces con ella conecté muy fácil y el papel me lo preparé pues bastante intuitivamente. Y para Eden ha sido diferente porque, bueno, el personaje no tiene nada que ver conmigo y y entonces pues es más como un estudio de personalidad, de ver cómo puede ser e integrándolo todo. Y como canaria de nacimiento, ¿cómo estás viviendo la cantidad de producciones que están saliendo de las islas? Porque ahora mismo parece que se ha abierto a los acentos, las producciones y todas esas cosas. Sí, por fin. Sí, la verdad que ahora, bueno, siempre Canarias ha sido un destino que desde fuera, sobre todo América, han tenido muy presente a la hora de producciones. Aquí se llevan haciendo producciones, pues Star Wars y un montón de cosas desde hace mucho tiempo. Y ahora parece que en España se están haciendo cada vez más y estoy contenta porque, pues justo eso, porque creo que al final, por ejemplo, el tema del acento es algo que pertenece a mí y es parte de mí y es quien soy, más es ser quien soy. Y entonces me da pena tener que renunciar a él para ser. Hay papeles en los que entiendo que por la historia no puedo ser canaria, pero hay otros que podría serlo y que no pasa nada. Entonces, como estoy contenta de esto porque creo que es un gran paso y necesario. Pues sí. Y también queríamos mencionar que tú, junto a otros compañeros y compañeras españoles, habéis sido seleccionados en la primera edición del Spain Stars of Tomorrow, Estrellas del Mañana, de la prestigiosa publicación del Screen Daily. Y quería saber qué se siente al ser elegida entre las actrices con un futuro profesional más prometedor, por así decirlo, que es lo que indica la noticia. Si te soy sincera, es un poco abrumador, ¿no? No te lo crees todavía, ¿no? Sí, sí, es que lo lees y dices, wow. No, a ver, yo sé las posibilidades que hay y soy consciente, pero yo soy de las que es como mejor ir precavida y mejor ir poco a poco. Y no sé, me siento súper halagada y súper agradecida de que se me pueda ofrecer este tipo de oportunidades. Entonces, pero dentro de mí, si te soy sincera, siempre es como, yo voy más lento. No, a lo mejor es por eso de la hora menos en Canarias, pero voy más lento. Sí, eso era lo que íbamos a preguntarte, que fue lo primero que pensaste cuando te viste en esa lista, si sentiste más presión, lo viste como un reto o simplemente te lo tomas como un reconocimiento más. Es decir, vale, lo han dicho, pero yo voy a seguir como estaba. Claro, sí. No, o sea, presión tampoco porque, no, simplemente es como, lo agradezco y me siento halagada por ese reconocimiento y sigo trabajando en cómo trabajo yo y sigo haciendo lo que yo hago y ya está. Enfocada de la misma manera, pero agradeciendo pues que se me vea así y ojalá pues sea una foto, una, o sea, pero no sé. Oye, al final, al final tú es publicidad, ¿no? Al final que esté tu nombre ahí, al final te viene bien, al final. Totalmente, total, por eso digo que totalmente agradecida y además han sido, bueno, con todos nosotros los que formamos parte de este grupo, hemos podido ir a festivales, hemos podido hacer muchas actividades bastante guay, entonces pues solo puedo agradecérselo. Y antes de llegar a la serie que estás, Lefli, una noche de Edén, uno de los papeles más relevantes que has tenido hasta la fecha es Inher de la otra mirada, como te has mencionado un poco al principio, de esta serie de radio y televisión española y cómo de orgullosa estás de haber trabajado en una serie que tiene tantos valores. Pues muchísimo, muchísimo, porque además es una serie que transmite unos valores que, bueno, como se ven como años 20 y tal, pero creo que aún todavía no nos suena muy raro, todo lo que pasa en esa serie no suena muy distanciado, entonces me siento súper orgullosa de que mi primer proyecto grande haya sido ese y sobre todo también por las compañeras que tuve y por lo que pude aprender de ellas, el reparto que tenía esa serie que era increíble y me siento muy afortunada también de que mi primer papel y me siento orgullosa de que mi primer papel pues haya sido contar esa historia de Inés, que bueno, pues que la siento tan adentro. Y ¿qué te llevarás, porque has hablado un poco de él, de quién es esta Inés, ¿qué es lo que te llevarás para siempre de este personaje a nivel personal y profesional también? Mira, a nivel personal de Inés me llevo el que ella se pensaba que porque ella era la que más daño recibía, los demás no tenían su sufrimiento, entonces creo que eso es algo muy importante a tener en cuenta, que cada uno siempre vamos con nuestra carga y con nuestro sufrimiento y con lo que nos pasa en nuestra vida y nos olvidamos muchas veces de que el que tenemos enfrente también está pasando por sus cosas y tenemos que tener en cuenta porque al final, aunque un problema te parezca más grande que otro, cada uno siente las cosas a su manera y ya está. ¿Y a nivel profesional me habías dicho? Sí, sí, te ha llevado algo que te llevará hasta la vida de este personaje. Bueno, a nivel profesional es que yo creo que al ser mi primer proyecto es donde me conocí por primera vez como actriz y a partir de ahí es donde empecé a formar mi camino. Y ahora con perspectiva, ¿qué aporta una serie como La Otra Mirada a la televisión pública encima? Pues yo creo que al final todas las series ahí tienen un punto educativo bastante además porque, bueno, pues al final es cultura y la gente consume cultura y creo que es importante consumir cultura de calidad que te enseñe por valores que, no sé, al final hay mucha gente que hay cosas que piensa de determinada manera porque no las entiende o porque no se la han explicado nunca. Entonces creo que si de repente puedes ver una serie en la que te expliquen que esto es racismo o esto es homofobia o esto es algo y de repente no entiendes, puedes llegar a cambiar tu opinión, ¿sabes? Y creo que esto es importante. O sea, al final es lo que dices, que crees en ese papel educador que tiene la ficción para cambiar y mostrar nuevas realidades, ¿no? Sí, porque es que yo, hasta yo misma he aprendido un montón de cosas que no sabía en serie, ¿sabes? Entonces creo que sí, yo creo, opino que sí. Y además en televisión hemos visto que ha subido hace poco, ¿no? Al escenario a representar el discurso de César Manrique, ¿qué recuerdo guarda de esa experiencia? Guau, pues eso es lo más, para mí, de lo más especial que he hecho. ¿Sí? ¿Por? Sí. A ver, cuéntanos. Porque al final he podido unir como todo, en plan como interpretación, que es lo que me gusta, con mi isla, que es parte de mí, con el discurso de César Manrique, que también es un discurso increíble y también me representa bastante. Entonces luego también trabajé con un amigo que es Pedro Ayose y fue como que se reunió todo en la primera vez que hice teatro en mi isla. Entonces fue precioso y fue súper enriquecedor para mí y me dio muchísima confianza. Sí. ¿Qué te aporta diferente el teatro a la que la has probado? Vale, pues me aporta el... Yo soy muy nerviosa y... ¿Sí? Y en el teatro lo que me pasa es que, bueno, es que paso nervios al principio, pero después cuando una vez salgo se me olvida todo y soy capaz de disfrutar y de sentir muchísimo más el personaje que, por ejemplo, cuando hago en tele. Pero es como que me siento más libre de alguna manera, ¿sabes? Tienes como más espacio para ser y al final, pues, porque tiene que ser así porque en tele tenemos que seguir unas marcas y tenemos que seguir un tipo que me encanta también. Pero yo en mi locura y en mi querer libre, pues en teatro me siento... Como que hay una parte de mí que se siente más completa. ¿Sí? ¿Y te gustaría seguir haciéndome, supongo, teatro? Por supuesto, por supuesto. Le tengo mucho respeto al teatro también. ¿Sí? Sí, pero tengo muchas ganas, muchas ganas. Que se note esa vibra canalla que tienes, ¿eh? Eso, eso. Y además de esto, el pasado octubre participaste de jurado en el Festival de Cine de Lanzarote y queríamos que nos contases un poco cómo viviste esa experiencia en tu isla. Pues, increíble, porque había ido a festivales y tal, pero obviamente nunca de jurado y se vive diferente. Y, no sé, me sentí muy bien y me sorprendió porque en mi isla siempre se ha tenido en cuenta la cultura, pero de estos últimos años atrás se está moviendo muchísimo y la gente está queriendo consumir mucha cultura. Entonces, ver este cambio, ¿no? Del año que pasamos, que estaba todo parado y de repente que se haya abierto todo y que todo el mundo haya ido al festival. Y ver también el nivel y el calentazo que hay tanto en Canarias como fuera. Pero digo Canarias porque siempre, pues, tiene menos espacio y hay un talento increíble y he visto unos cortos que he flipado, sinceramente, de la calidad que tiene. Y para mí ha sido como una manera de decir, oye, oye, que en Canarias hay esto, ¿eh? En plan, mira por aquí también porque hay mucha cosa que está muy bien. ¿Qué te has puesto? El papel ya de crítica, ¿eh? Para que veas que es difícil. Y entonces se ha dado un poco cuenta en Canarias porque muchas veces es lo que tiene la política que parece que la cultura siempre está un poco apartada. ¿Se ha dado cuenta Canarias por fin que es un buen motor económico todo esto de la cultura, de apostar por ella? Yo creo que sí. O sea, yo creo que Canarias siempre ha estado, o sea, siempre ha tenido, siempre está ligada a la cultura de una gran manera porque aparte una isla como, por ejemplo, Lanzarote, después a nivel artístico, de pintura, escultura, bueno, de un montón de cosas. Pero sí es verdad que creo que nunca se le ha dado el valor, como tú dices, en la política que se le ha tenido que dar. Y yo creo que está cambiando. Creo que sí, creo que también, pues tiene mucho que ver que cada vez los canarios también apostamos más por nuestras islas. Entonces, también el exigir un poco también hace que no te quede otra, ¿no? Claro. Y ya pasando a Bienvenido a Eden, la nueva serie Netflix que sabemos que no puedes hablar mucho, pero queríamos preguntarte cómo de orgullosa estás de este proyecto dentro de lo que puedes contar. A nivel personal, ¿cómo estás ahora mismo? Pues mira, a nivel personal estoy deseando que me envíen ya los guiones de la segunda temporada porque ya, no sé si no sabes, ya. Pero estoy con muchísimas ganas, con muchísimas ganas de rodar, con muchísimas ganas de ver cosas ya porque yo tampoco he visto absolutamente nada y estoy ya con los nervios aquí, por favor. Sí. Y estás nerviosa porque al final una serie de esa repercusión, porque en Netflix ya sabes cómo son las cosas, repercuten más. ¿No estás un poquito nerviosita de lo que puede cambiarte la vida o no? ¿Un poquito solo? Sí, claro que sí. Siempre, bueno, pues siempre esa incertidumbre de ver qué puede pasar es un poco incómoda, ¿no? Pero también es verdad que intento no darle como esa importancia a... Intento estar preparada por lo que pueda hacer, tanto para bien como para mal, pero intento no darle tanta importancia, sino al final yo por lo que a mí lo que me gusta es ir allí a rodar, entonces me centro en eso. Y bueno, ¿y qué perspectivas tienes con tu personaje? Sin que nos pueda decir mucho. ¿Te gusta este personaje que has interpretado? ¿Sí o no? Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Y estoy enamorada de mi personaje. Me gusta mucho, me gusta mucho. Creo que va a ser diferente y no sé, creo que él va a sorprender. No puedo decir mucho más. Vale, vale, vale. Vaya jajaja. Qué guay que va a ir antes. Entonces nos ha dejado que tenemos muchas ganas de ver esta serie. A ver. Y llegamos ya a finales de 2021 y nos gustaría preguntarte un poco cómo ha sido este año para ti. Un poco con punto general, el trabajo y demás. Pues ha sido súper inesperado todo. Empecé el año pues ya con casi prácticamente en el proyecto de Edén. Súper especial porque rodamos en Lanzarote, en mi isla. Yo ya estaba aquí por el tema del COVID y me había venido aquí con la familia. Y entonces empezó siendo súper especial. Y creo que ha sido un año de aprendizaje, pero de no parar, de aprender todo el rato. Y bueno, a veces el aprendizaje es un poco abrumador también cuando viene todo justo, pero creo que me ha venido en un momento perfecto de mi vida y creo que todo se está dando para que vaya bien y para que el año que viene sea igual de bueno o la mitad de bueno que ha sido este. Y hablando ya de futuro, aparte de esta serie de Bienvenidos a Edén, ¿tienes por ahí, estás trabajando 10 proyectitos por ahí que nos vas a contar o una pistita, o una serie, película o qué estás haciendo? ¿O qué deseos para este 2022? Pues, bueno, ahora tengo, se va a estrenar, hice una participación en una película de Juan Miguel de Castillo que se llama La maniobra de la tortuga. Se va a estrenar el próximo año. Y bueno, luego de proyectos que vengan, tampoco, no puedo decir nada, porque no puedo decir nada. Bueno, pero hay cosas. Y aparte yo soy muy de, vamos a esperar que las cosas pasen y después las contamos. Pero bueno, sí que se está moviendo mucho y estoy bastante ilusionada con todo lo que te ha visto. Qué guay, pues nada, deseando de verte en esa película y en todo lo que salga. Muchas gracias. Y para cerrar la entrevista, una pregunta que hacemos siempre es, bueno, que nos recomiendes alguna película o alguna serie a la que estés enganchada últimamente. Pues mira, estoy viendo ahora una serie que se llama Bird Things. Ah, ya, ya se puede. Y estoy enganchadísima porque es que me encanta, me he enamorado de la protagonista, me parece una serie increíble. Y eso es en lo que estoy ahora, así que a todas las madres e hijas que puedan, que vean esta serie. Bueno, y a los padres e hijos también, por favor, sobre todo los padres e hijos. Bueno, pues, Daniel, ha sido charlar un ratito contigo y qué bueno que cuando veamos esta serie nueva de Netflix que estrene, que vengas a contárnoslo también. Por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por escucharme. Nada, nosotros deseando aquí de volver otra vez a hablar contigo. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a los dos. Un placer, Darian. Chao. Gracias, Darian, por todo. Aquí ya ha cortado, ya ha cortado, ya se corta aquí. Vale. Gracias por todo. Gracias, Darian, y todos. Nada, muchas gracias a ustedes. Que vaya todo muy bien. A disfrutar de lanzar otros. Eso viene, feliz año a ustedes también y disfruten mucho, ¿vale? Y que nos volvamos a encontrar. Exacto. Pues sí. Chao. 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 Chao.